Con Pablo Ramírez, el primero, el primero ojalá que muchos jugadores de nuestro Mantequeda que se han convocado por la Selección Absoluta de España. Bueno, ya no lo decía el otro día, ¿no? Estaba en clase y creías que era porque te habían elegido en el quinteto ideal de la jornada con el Pozo, pero no, con España, ¿no? Pues sí, es verdad que con el tema de redes sociales coincide que de vez en cuando, nada más que tengo algún hueco, me informo, veo cualquier publicación y nada, a mi compañero y jefe de prensa Eduardo mandó por el grupo un enlace que daba a pie a la convocatoria de Fede Vidal, yo pensando que era sobre el quinteto ideal y parece que no, que ahí estaba la convocatoria y nada, muy contento. Tras ese pedazo de temporada que existe el año anterior, la Copa del Rey y el ascenso, nos decías que era histórico muy complicado ganar la Copa del Rey y Ascendés, pero con lo de la Selección era muy complejo, ¿no? Ya que has estado en las categorías inferiores, pero sabías tú que era algo imposible, pero han pasado las semanas y las has conseguido, ¿no? La verdad es que en poco tiempo, por así decirlo, están viniendo muchísimas cosas, pero si es el momento, es el momento y fin. Después están los logros grupales, como tú has dicho anteriormente, en la Copa del Rey y Ascenso Primera, pero después están los individuales, que si todo el colectivo lo hace bien, pues vienen esos logros individuales, esas motivaciones extras, pues que hoy me ha tocado a mí, ojalá mañana le toque a otro compañero y nos veamos allí más de uno. La jugada con el pozo que termina en el gol, ¿eso se te había metido en la cabeza? ¿La habías intentado, era algún sueño, salió? ¿Qué pasó por tu cabeza, no, por tus piernas en ese momento? Pues llevo bastante trabajando específico de pivo y justo coincidió que estuve con Carlos, que es uno de los que está ahora de coordinado con la UMA, llevando el scouting y tal, y la verdad que hablando varios detalles que podía mejorar, lo intenté poner a prueba y salió redondo. ¿Una convocatoria para quedarse por tu parte? Sí, que por ti lo que haga falta, ¿no? Para que sea una para otra, ¿no? Yo espero demostrar lo que valgo, lo que llevo demostrando hasta el día de hoy y ojalá se vuelva a repetir. Un logro también para el UMA, ¿no? Para el equipo, para el club, ¿no? Una manera de demostrar que ya no somos ese equipo de segunda que sube y baja, sino que somos un equipo de primera, que gana una Copa del Rey y que aporta jugadores a la selección. Pues la verdad que sí, no hace falta fichar a la estrella en el momento, sino que las estrellas también se forman y que lo principal es el grupo, que yo creo que lo estamos demostrando, que no hace falta ganar, no hay una persona que te pueda ganar en un partido, pero gana el equipo, el cuerpo técnico, incluso directiva. Y yo creo que lo estamos demostrando y al fin y al cabo pues ya cada uno va cogiendo esa confianza que te da pie a estos logros. ¿Cómo se lo tomó lo que te dijo, no sé, alguien de tu familia cuando se enteró del tema? Bueno, ¿con qué mensaje te ha quedado o cuándo puedes compartir? Fue con mi pareja, pues fue muy gracioso porque ya al fin y al cabo está siempre al loro conmigo con el fútbol, pero entiende algo menos. Y me preguntó que queda absoluta, que ya no es sub-21, que queda absoluta. Y para explicárselo le tuve que decir que es lo de Sergio Ramos e Iker, pero con Fútbol Sala. Y después con mi hermano. Con mi hermano también tuve una charla profunda hasta muy tarde. Y la verdad que me alegró muchísimo verlo tan feliz por mí y de haber pasado y haber compartido vestuario y a día de hoy que esté tan alegre por mi decisión y por mis convocatorios. Y ese entrenador que estabas jugando en Coim, ¿no? Porque insistimos, eras central, jugabas a fútbol, la pandemia. ¿Esta es tu cuarta temporada jugando a Fútbol Sala o tercera? No, esta va a ser mi tercera. ¿Tu tercera temporada? Llevo dos jugadas y esta va a ser la tercera. ¿La tercera? La primera estuviste entre los de Lauren y Coim, ¿no? Sí, correcto. Y esta última jugada con Uma. Así que llevas dos y esta es la tercera temporada y ya está en la selección absoluta. Esa llamada de Tete, no sé, ¿qué te dijo él cuando...? Me pilló también en clase. Sabía que ya me había informado sobre esta convocatoria. Me pilló en clase, le dije que nada más que podía le llamar. Salí pitando de clase, le llamé y él, pues, con la voz de contento y la verdad que me lo transmitió muy bien. Me dio la enhorabuena, vaya lo más grande, después en persona igual. Y nada, encantado de haberlo conseguido en este equipo, con este entrenador y que él me haya aconsejado también. Ah, y estudiándose y terminaste los especialistas en rollo X y ahora fisio, ¿no? Un poco también relacionado con el deporte, ¿no? Pues sí, la verdad que siempre la cabeza es enfocada. Es verdad que en lo futbolístico me está saliendo bien, pero como quien dice, los pies en la tierra y siguiendo formándome. Eso te voy a decir, cómo te miras los pies para que esto no se siga demostrando en tus pies lo que has conseguido, ¿no? Porque debe de ser complicado 21 años, dos años jugando en fútbol sala, selección absoluta. Pues sí. Tienes que tener la cabeza bastante centrada para que no se te suba y siga demostrándolo y te convocan otra vez y consigamos más éxitos. Correcto, ¿no? En la Supercopa, quedarse en primera, ¿no? Es un poco así. Es con muchísima humildad, con compromiso, trabajando días y noches y no parar. Tener la cabeza en los momentos buenos centrada y en los malos levantarla y tirar para adelante. Y con este grupo la verdad que se facilita mucho. ¿Qué le decimos a esos seguidores de Luma por televisión que ahora tienen que ver también a la selección española? Porque tienen ahí a uno de los nuestros, ¿no? A un malagueño, a Pablo, a uno de Luma. ¿Qué le decimos para que os animen desde televisión los que no pueden ir a ver esos partidos, el de preparación y el del Mundial? Pues como tú dices, ojalá verlos allí en Ciudad Real, ya que tenemos la suerte de disputarlo aquí en España. Que se animen, que nos estén ahí apoyando, tanto a mí personalmente como a nuestro país, que es España. Y nada, igual que nos animáis en la selección, que nos animéis aquí en el Arguelles este sábado. Gracias, Pablo, y que seguiremos atentos a esas convocatorias de sus partidos. Que sean mucho más tu éxito y los de Luma Antequita, obviamente. Gracias, sí.